Música Dimos una cuenta espectacular de parte del alcalde, lo que se ha revisado en la comuna Yo me alegro por el crecimiento de San Vicente Y esperemos que siga creciendo así como ha ido creciendo con la dirección que ha tenido el alcalde San Vicente es una de las ciudades importantes de la región Siempre ha contado con el apoyo del gobierno regional y lo va a seguir contando Entonces esperemos que sigamos avanzando en conjunto En primer lugar, felicitar al departamento de comunicaciones Por el magnífico trabajo que han realizado con las imágenes de la cuenta pública Y bueno, felicitar al municipio por el gran avance que se han hecho en obras para el desarrollo de San Vicente Yo creo que la cuenta está reflejando lo que se ha hecho Queda mucho por hacer Pero yo creo que en conjunto y con un trabajo de equipo se pueden lograr muchas cosas Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver la cuenta pública que hace anualmente el alcalde Y realmente impresiona la cantidad de inversión que se ha hecho en la comuna La cantidad de proyectos que se han obtenido Que van en directa relación con la calidad de vida de nuestros vecinos Los proyectos que se están ejecutando Los que están aprobados y están por ejecutarse Los proyectos que se han postulado Demuestran, digamos, en todos los ámbitos y en todo el territorio de la comuna Lo exitoso que ha sido esta gestión Y la gran cantidad de inversión que se ha traído a nuestra comuna Lo cual me deja muy alegre como concejal De haber participado nuevamente en esta cuenta pública de la gestión Sí, una cuenta pública bastante didáctica Bastante entretenida, ¿cierto? Que obviamente muestra de manera bien resumida la gestión del año del actual alcalde Esperar que siga la misma línea de trabajo Ojalá caiga mejorando más Fue una cuenta pública bastante sólida En varios aspectos, quizás algunas observaciones Pero lo limpio es que obviamente la gente quedó conforme Y se nota que San Vicente obviamente está creciendo La verdad es que ha sido una cosa importante para San Vicente Se han tenido muchos proyectos Se han publicado muchos proyectos en San Vicente de Aguatagua Como lo decía el alcalde en su discurso Han sido beneficiados puntos estratégicos de la comuna, sector rural Por ejemplo, la vinilla Donde mucha gente se sentía un poco postrecada Con respecto a lo que ha pasado en San Vicente Hoy día vemos que tienen pavimentación, tienen sede Bueno, felicitar a las oficinas municipales A la gente que está trabajando en los proyectos Porque han hecho una labor muy importante Los instan a seguir trabajando La verdad es que hoy día nos vamos contentos Porque se ha dado una cuenta pública muy buena De las gestiones que se hicieron en el año 2016 Felicitar a todos los equipos pasando por CEPLADA A la primera autoridad que ha sido el gestor de todo esto Innovación, tanto en lo deportivo, cultural Especialmente todo lo que se habló de la Juna E Para las familias, para la mujer campesina La temporera que hoy día puede dejar sus niños tranquilamente Mirá cómo no será importante una piscina olímpica Para todos los deportistas Aquí el censo va a dar la cuenta que son más de 50.000 habitantes Yo creo que, como decía el himno de San Vicente Cómo crece San Vicente, aquí tenemos que hacerlos todos Ya pasaron las campañas políticas Aquí nosotros tenemos que reforzar el trabajo Si hay que criticar, lo haremos de la mejor forma Lo más diplomático posible Pero lo importante es que saquemos adelante esta ciudad Por el bien de todas las sanvicentanas y sanvicentanos Mira, estoy tan contento de haber venido a esta cuenta pública Porque se refleja como San Vicente crece La participación de los dirigentes sociales es notorio Eso demuestra que la gente está agradecida Es lo que se está haciendo en la comunidad Y el elogán de ustedes es que San Vicente está creciendo Es lo mejor que puedan decir Porque verdaderamente está creciendo San Vicente Me siento orgulloso de ser sanvicentano Y haber estado presente en esta cuenta que dio en nuestro alcance Bueno, sin duda agradecer a la Universidad de San Vicente En este caso a don Jaime González Por dar prioridad a la Junta de Vecinos En varios de los proyectos que se mostraron hace un rato en la cuenta pública Como secretario de la Unión Comunal Expresarle los agradecimientos Y que sigamos trabajando en estos equipos de trabajo Que son necesarios para seguir avanzando Como se lo merece San Vicente Crecer Y como dice el elogán Para seguir creciendo Bueno, es una comuna que siempre ha trabajado por el deporte Tiene un gran compromiso Nosotros el año pasado tuvimos la suerte Yo en particular De defender todo el proyecto del gimnasio municipal Un gimnasio que desde el año 1978 estaba acá Y que por fin Ya prontamente va a empezar a desarrollarse las obras Así que nosotros muy contentos Pero es una comuna que hace mucho por el deporte Por eso lo queríamos acompañar Bueno, primero agradecer la presencia de los dirigentes sociales De las autoridades regionales Del Consejo Municipal Porque este es un acto en el camino que nos permite evaluar En este caso lo que fue el año 2016 Yo estoy muy contento de todas las obras que se han realizado De las actividades que se han organizado también Tanto con la comunidad a nivel de infancia como a nivel de adulto mayor Es decir que la vida en San Vicente Tiene que ver con la participación de todos Nadie por sí solo puede gestionar, ejecutar Y menos darle vida a cada actividad que hay en la comuna Así que yo quiero agradecer a todas las personas Que han participado de los distintos proyectos y actividades de nuestra comuna Por otro lado también quiero resaltar la presencia Del Intendente, del Ceremia del Trabajo De la Directora del Servicio Nacional de la Mujer Que hay género Del Ministerio del Deporte ¿No es cierto? Del señor Cristian Droguier Porque como vieron en la presentación El municipio hace su parte Pero la realización definitiva de todos los proyectos O de la mayoría de ellos Tiene que ver con recursos regionales y nacionales Y es por eso que yo quiero agradecer el apoyo del gobierno de la Presidenta Bachelet A nuestra comuna Que se concretó en cuestiones tan importantes como por ejemplo La inauguración de los jardines infantiles Que van a atender a 120 niños cada jardín Que los inauguramos recién, ¿no es cierto? Esta semana Que son recursos, ¿no es cierto? De la Subsecretaría de Jardines Infantiles De Educación Prescolar En donde la vida de la comunidad tiene que ver con la vida en Chile O sea, nosotros no somos una isla Y por lo tanto las políticas de gobierno nos van llegando Y en este caso han ido llegando positivamente Tenemos, ¿no es cierto? La construcción del futuro gimnasio municipal Tenemos hoy día ya ciclovías Cuatro kilómetros de ciclovías Que fueron una meta presidencial Prontamente, yo espero Cuando usted me habla de proyecciones Mejorar en salud Yo creo que ese es un gran desafío Que hoy día tenemos el CEFAM Pero no da abasto Le aspiramos a tener un segundo CEFAM En San Vicente Y vamos a concretar el centro de alta resolución Que va a ser un servicio de urgencia Con tecnología de punta Que ya el municipio compró el terreno Y era la parte nuestra que teníamos que poner Y el Ministerio de Salud Hoy día ya está en el diseño del SAR De tal manera que nosotros podamos avanzar en esta área Y definitivamente lo coronamos con la visita del Intendente Y del Director Regional de Salud Don Gonzalo Urbina Para la proyección de un hospital De mediana complejidad para San Vicente Yo creo que hace muchos años San Vicente espera un nuevo hospital Y de mayor complejidad Y eso tenemos que buscar el terreno Porque ya tenemos el compromiso Del sector de salud De su Director Regional Con el apoyo del Senador Letelier Para construir un nuevo hospital en San Vicente Ojalá empezarlo dentro del próximo año Así que con eso yo termino diciendo Que estoy muy contento Esperando que cada una de estas cosas Vayan generando mejor calidad de vida Hacia toda nuestra gente Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!